Ok, vamos a enviar un tema que están solicitando por ahí para mi amigo licenciado, con mucho gusto Para mi compa Gumbaro, especialmente enviamos esto, estilo, sus amigos del grupo La Clave Continuamos y dice Quieres echarme al olvido, pero se te parece el alma Es inútil que te olvides, sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contarecirte Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirte Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contarecirte Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirte Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme De esa manera complacemos los éxitos que lo están solicitando por acá compadre Especialmente a los licenciados que lo solicitan con mucho gusto Continuamos adelante con más temas ¡Avanzamos!